Música Nos encontramos en este momento en el centro electoral Escuela Técnica Industrial de La Carusieña podemos ver ya en este momento que se encuentran algunas personas en la cola desde hace muy temprano se han aproximado a este centro electoral del suroeste de Barquisimeto como es la Escuela Técnica Industrial de La Carusieña bueno vamos a ver las impresiones de algunas personas a las que se encuentran aquí desde muy temprano coméntenos de que hora está aquí, cual es su expectativa respecto a esta jornada de votación aproximadamente como 5.30 de la mañana y bueno, parece que van a aperturar por que entramos la mesa y esperamos que se han salido rápido este punto de vista ¿Qué expectativas tienen respecto a la jornada, respecto al desarrollo del proceso electoral del día de hoy? y bueno, su motivación para acercarse a votar el día de hoy bueno, no, muy normal, se ve todo tranquilo, con la gente con ánimo y bueno, ese es un deber hay que votar, no se está más quito, no se está más quito que se animen porque ese es un deber de todo venezolano un deber y un derecho ¿Desde qué hora se encuentra en la cola? ¿Cómo ve el ambiente? ¿Qué llamado usted le hace a la gente que aún no se ha acercado a los centros electorales a hacer la respectiva cola? ¿Es verdad que se aperturen los centros de votación? bueno, de todo buenos días, ya no tengo todavía una hora aquí en la cola hay gente, está empezando a llegar gente para el centro de votación la invitación que hago es a la parrota cuando llega es que se acerquen a cada uno de los centros electorales a ejercer su derecho a todos los ciudadanos mira, ¿llamados que tú le haces a la población para que el día de hoy participe de forma cívica en este proceso electoral? bueno, como todos, siempre se hace el llamado a ejercer cada quien el derecho salgan de su casa, los encierren si están trabajando, bueno, abandonen un rato el trabajo y se vienen a su centro electoral a ejercer su voto, su derecho ¿Cuál ha sido tu motivación, bueno, el día de hoy para acercarte a votar? ¿Qué motivación que te hace? bueno, sabemos que, bueno, recientemente se realizó la elección presidencial hoy elegiremos gobernadores y gobernadoras y diputados a los consejos legislativos de los estados ¿Cuál es tu motivación para acercarte a votar el día de hoy por estos candidatos de elección pública? bueno, la motivación, lo que me motiva a mí a ejercer mi derecho en este día de hoy bueno, queremos ver que los gobernantes, que nuestros gobernantes regionales puedan también hacer un cambio en la estructura de nuestro estado para que todo pueda marchar, que marchen, pueda marchar también el estado lara y avance como debería de haber avanzado ok, muchas gracias, bueno, estas son las impresiones de algunas de las personas que se encuentran ya en este centro de votación desde muy temprano si podemos apreciar, la gente se encuentra revisando los diferentes materiales electorales que ha dispuesto el CNE en cada uno de los centros de votación vemos que están revisando las tarjetas están siguiendo las instrucciones que allí están expuestas han estado revisando su cédula en los listados para ver si se encuentra allí y bueno, como podemos ver mucha calma, mucha tranquilidad la gente se está acercando poco a poco a los centros de votación